Hola, soy Daniela. Soy mujer cis, de 26 años, nacida en Bogotá. Mido 1,65 aproximadamente y peso 51 a 55 kilos. Soy acuario ascendente tauro, bautizada por la Iglesia Católica, pero no practicante, la segunda hija de una familia de tres, con padres divorciados, de la cual heredé nacionalidad colombiana y española. Soy artista de profesión, mi estado civil es soltera, mi tendencia política tiende hacia la izquierda, soy heterosexual hasta el momento y mi color favorito es el azul. Queriendo hacer una reflexión sobre lo público en Colombia, privaticé un metro cuadrado del Parque de la Independencia, el primer parque de Bogotá. Con este gesto quiero reflexionar sobre la sociedad terrateniente y el feudalismo que rige las esferas del poder actual. Este espacio es suyo, es mío, es una pregunta directa entre dos partes en relación a la propiedad del espacio donde se está emitiendo el mensaje, que en este caso es la Torre Colpatria, una plataforma privada que tiene visibilidad pública. De esta manera, la estrategia es personalizar una relación de poder abstracta y ambigua entre emisor y receptor, llamando a una observación activa y a una toma de partido en la definición de espacio en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!